Estuve viendo cosas que realmente son alarmantes y de las cuales conozco mucho y sinceramente creo que es importante que les cuente desde mi experiencia qué es lo que conozco, qué es lo que he vivido de hecho estamos hablando del caso de la desaparición de un niño en la provincia corriente del caso de Logan y en este vídeo vamos a quizás dilucidar, qué le pasó al niño Logan, lo han secuestrado es víctima de una posible organización coercitiva como se ha escuchado en algunos medios de comunicación en el pueblo como están diciendo, si está siendo víctima de una organización coercitiva con fines tratantes o muchos lo están vinculando a otros casos en los cuales he participado donde ya hablamos de otra cosa, de organizaciones coercitivas con fines de secuestro con rituales post secuestro que son sinceramente terribles casos en los cuales he participado y se ha confirmado todo lo que decíamos un secuestro de niños que mucha gente no lo entiende, los medios de comunicación siguen sin entenderlo porque no conocen la problemática, la justicia sucede lo mismo pero sinceramente como yo hace muchas décadas me dedico a esto conozco en profundidad la temática y justamente una de las únicas, una de las pocas provincias argentinas que he visitado para abocarme a este tema fue justamente la provincia de Corrientes así que si hay alguien que conoce del tema en profundidad sobre organizaciones coercitivas, sobre desapariciones de niños con fines tratantes y fines de rituales con finales macabros ese soy yo así que bienvenidos a Ley Antisectas a todo el mundo muchas gracias a la gente que está dejando los me gusta muchas gracias a la gente que se está sumando a Patreon, Mercado Pago y Paypal que es para apoyar nuestro contenido y lucha como siempre les digo, ustedes son protagonistas de este canal sinceramente, como verán, tocamos temas y denunciamos a organizaciones coercitivas que nadie más se atreve a denunciar por lo cual es muy difícil conseguir apoyo y recursos para combatir a estas organizaciones que incluso tienen mucho poder mucho poder y es tanto el poder que tienen que inclusive gobiernan así como lo escuchan inclusive gobiernan recuerden que cuanto más me gusta tenemos más comentarios y más comparten el contenido más logremos romper con el algoritmo de YouTube que sinceramente este contenido es bloqueado es sombreado totalmente es adobaneado porque no es un contenido apto para toda la familia verán que me contengo de mencionar ciertas palabras que van a ser muy difícil de no decirlas en la transmisión de hoy porque sinceramente creo que que más allá de que esto es un contenido audiovisual hay activismo detrás y hay delitos macabros terribles que son reales que suceden que está comprobado judicialmente que hemos logrado que queden comprobados judicialmente entonces YouTube evidentemente esto lo cataloga como no apto para toda la familia como un contenido que no debe llegar a la gente y sinceramente creo que es un grave error sinceramente creo que es un grave error porque creo que es uno de los únicos contenidos que realmente útiles que la sociedad debe conocer debe conocer para estar alerta para saber que detrás de estas organizaciones hay temas macabros que realmente nadie te los dice nadie te los cuenta entonces muchas gracias a todos los que ponen los me gusta muchas gracias a los que comparten el contenido muchas gracias a los que apoyan continuamente en todas las redes y recuerdan nuestro trabajo cada vez que surge uno de estos casos aquí debajo van a tener mis redes sociales leyantisectas.com van a encontrar el sitio web de la red librementes que es nuestra red de activismo bueno muchos se preguntan ¿qué pasa con este niño Logan? hace unos ocho días aproximadamente este niño se encontraba en una reunión familiar con la abuela el padre y un grupo de personas que se acercaron a comer la cuestión es que en determinado momento un grupo adulto dice vamos hacia un naranjo a buscar naranjas y el niño va con ellos en determinado momento este niño desaparece niños que estaban con ellos mencionan de que salieron corriendo jugando el niño se quería volver a su casa se fue para otro lado y se perdió los adultos de forma inmediata cuando constataron que este niño no estaba lo comenzaron a buscar y no lo encontraron por ningún lado algunas referencias de algunos testigos mencionan que les pareció raro que este menor no responda a los llamados y eso también es raro porque digamos que no es un lugar accesible estamos hablando de un lugar bastante difícil de que haya gente porque era un lugar alejado del pueblo un campo inclusive había matorrales lugares difíciles de acceder hay pantanos un testigo en particular que estuvo ese día menciona que para él algo le había ocurrido al niño como para que no responda a los llamados una cosa que vos te podés perder y un adulto cuando levante la voz y te llama vos puedas responder o te puedas de alguna manera acercar a donde te están llamando si apenas constataron que el niño no estaba al levantar la voz el niño podría haber respondido y lo que infiere este testigo que es importante lo que dice es que para él el niño se encontraba dificultado incapacitado de responder podríamos decir distintas posibilidades entre las cuales puede estar que alguien lo haya agarrado por la fuerza o que el niño se haya accidentado y haya quedado inconsciente lo cual no le permitió responder al llamado de los adultos esto es importante muchos dicen que Dios atiende en Buenos Aires y esto tiene una razón particular y es justamente esto que las noticias y los medios de comunicación en Argentina son muy centralizados muchas veces no nos enteramos de lo que sucede en el interior de nuestro querido país por lo cual este caso en particular reunía ciertos requisitos que suelen generar que los medios de comunicación nacionales se movilicen con todo su aparato a una provincia alejada de Buenos Aires ahora que ocurre cuando hacen toda esta movilización que realmente demanda mucho gasto imaginen que deben enviar equipos camionetas camionetas satelitales periodistas equipo técnico que eso demanda muchísimo dinero que sucede que claro lo que ellos buscan es los temas que genera rating o ustedes creen que lo hacen porque les interesa al niño y les interesa a la familia no eso lo podíamos creer cuando yo comencé esta lucha que todos los medios decían nosotros siempre vamos a estar para vos confiar en nosotros y después te das cuenta que son unos mentirosos sinceramente son unos mentirosos todas las víctimas todos los sobrevivientes sabemos muy bien cómo te utilizan y te desechan los medios de comunicación todos lo sabemos por eso yo aquí en el canal cuando le doy la voz a los sobrevivientes le doy el tiempo que necesitan y yo sigo constantemente en los casos y constantemente cada vez que ese sobreviviente o ese familiar esa víctima necesita dar a conocer algo yo estoy siempre de verdad y hay algo que tienen los medios es que suelen prometer a las víctimas y a los sobrevivientes y a sus familias que van a estar siempre a disposición y eso es mentira eso es una cruel mentira que muchas veces lo hacen para convencer a las víctimas y los familiares de que le otorguen las notas porque las notas las entrevistas le generan mucho rating y mucho dinero ahora ¿qué es lo que sucede cuando una causa como en esta que sinceramente en esta causa no hay evidencia de nada porque sucede que hay casos en los cuales no hay evidencias no hay pistas certeras que indiquen algo una teoría una hipótesis más que otras ¿no? los medios comienzan a inventar a inventar a desinformar a acosar porque hay un acoso terrible de los familiares de las víctimas de los imputados o de los detenidos provisoriamente muchos medios juegan con la salud mental y los derechos de las personas que están involucradas de alguna manera aprovechan para hacer publicidad de videntes brujos videntes tarotistas chamanes que cobran le cobran pagan un montón de dinero y que hacen los invitan a sus a sus programas aprovechando un caso doloroso donde se está buscando un niño para hacer dinero y de la peor manera que es darle pantalla a estas personas a estos delincuentes sin escrúpulos que sinceramente no les interesa para nada lo que le sucede al niño lo que le sucede a la mamá al papá a los hermanos son gente sin corazón no solo los delincuentes que dicen que tienen poderes de adivinación de evidencia sino también el periodista y los medios de comunicación y el medio de comunicación que les da el lugar están jugando con la vida de una persona porque acá no está solo en juego la vida del nene que están buscando a esa mamá a ese papá que son ya de una edad avanzada con lo que están sufriendo tranquilamente les podría dar un ACV un paro cardíaco cualquier cosa con lo que están diciendo sin contar que muchas veces estos delincuentes que promueven que pagan los espacios y que dicen que saben que le sucedió al nene le terminan sacando un montón de dinero a otras víctimas porque claro en la desesperación las víctimas creen que esas personas le van a decir certeramente donde están sus familiares pasó justamente en el caso de Marito Salto cuando yo les contaba lo que había hecho una persona que decía que tenía perros que tenían una técnica new age que terminó preso que yo se los dije acá en el canal se lo dije a los familiares de Marito se lo dije a los antropólogos que participaron de casos que había muchas cosas que no me cerraban y se las dije delante de ustedes y el tiempo me dio la razón ese tipo terminó preso y se terminó descubriendo que era todo falso lo que decía y que le cobraba un montón de dinero a las víctimas y a los familiares entonces esto es algo terrible como juegan desde los medios de comunicación y luego como escrachan públicamente y desinforman impulsando teorías que son totalmente falsas señalando a uno señalando al otro cuando sinceramente en este caso en el caso de Loan la justicia local ordenó la detención de tres adultos y luego que creo de tres más porque claramente lo que están intentando de alguna manera es decirle a la sociedad estamos haciendo algo hemos detenido a alguien siempre sucede esto ante la presión social la justicia no se la banca no la soporta y comienza a tomar acciones que no son justas porque por ejemplo si podemos hablar de que hay detenidos porque supuestamente han abandonado a este niño que se ha perdido supuestamente perdido también deberían haber tomado la misma medida con el padre el padre estaba ahí y había otros adultos entonces si hablamos de que vos vas a detener a personas diciendo que los detenés por abandono de persona los que estaban todos ahí deberían estar todos detenidos no solo tres entonces vemos que hay detenciones arbitrarias que están de alguna manera impulsadas por el clamor popular el clamor popular también es manejado por lo que dicen los medios la gente la única forma de informarse que tiene son los medios nacionales y que dicen los medios muchas cosas primero dijeron que estaba perdido después dijeron que alguien se lo llevó después plantaron una teoría de una camioneta bueno yo lo que les puedo decir desde mi experiencia siendo el grano yo he viajado a la provincia de Corrientes por justamente en el año 2012 hace 12 años viajé a la provincia para colaborar en una serie de casos que estaban involucrados niños en una localidad de Leania Goya donde se mencionaba el secuestro y una serie de delitos aberrantes contra la integridad de menores de edad incluso con restos robados de niños recién fallecidos tengo que decir las palabras no importa que YouTube me censure los videos por lo cual yo viajé a Corrientes creo que viajé dos veces después viajé a una serie de charlas en varios municipios entre los cuales estaba también Santa Lucía que es muy cercano a esta localidad que van a encontrar las fotos que le di a las autoridades a gente de la Policía Federal a militares también y justamente es una provincia algo particular Corrientes y es muy particular desde el punto de vista antropológico que esto lo pudimos ver con Humberto Michelli y su compañera que son del gabinete antropológico de la provincia de Corrientes que es donde impulsamos la ley se aprobó y después el gobernador de aquel entonces la vetó raramente pero yo tengo una larga historia con Corrientes y lo conozco muy bien y dentro de esta historia antropológica se habla de que a nivel sanguíneo hay mucha descendencia africana aunque esto no lo crean vieron que hay mucha gente que se pregunta ¿por qué en Argentina no hay gente negra? ¿no? y se equivoca en realidad sí hay pueden ser blancos pero están en el ADN están en la sangre y justamente esto era lo que cuando yo viajé a la provincia a investigar estos casos es con lo que nos encontramos y algo con lo que nos encontramos y nos causó mucha sorpresa es que muchos decían acá la gente los domingos va a la iglesia pero de lunes a viernes de lunes a viernes hace rituales tienen pozos en el fondo de sus de sus hogares donde entierran cosas donde ofrendan por eso no es casualidad no es casualidad ir a lavar al gauchito gil y a san la muerte hay mucha cultura africanista en ese aspecto y ustedes me van a decir Pablo pero ¿qué tiene de malo? yo tengo un pariente que cree en un santo pagano y no tiene de malo bueno hay distintos tipos de adeptos pero yo lo que le puedo confirmar que aquí hay un conjunto un conjunto de factores que siempre lo veo y esto va a ir direccionado a las personas que me han preguntado ¿qué le pasó a Loan? y presten atención es algo que que luego de decírselos le voy a mostrar algo que va a reforzar esto que les estoy diciendo ¿cuál podría ser una de las teorías y las hipótesis más allegadas a la realidad? las provincias del norte argentino tienen un gran problema un gran problema ¿y saben cuál es el problema? el narcotráfico las organizaciones coercitivas narcotraficantes y ritualistas estas son un combo hoy por hoy estas organizaciones son un mix ¿por qué son un mix? porque justamente muchas de ellas tienen rituales de iniciación y de ofrenda rituales de sangre muy macabros muy heavy muy 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 que ustedes nunca lo entenderían ustedes nunca lo entenderían todas estas doctrinas lo más peligroso que tienen es cuanto vos más ofrendes ofrendes más vas a recibir entonces se da un mix de cuestiones que hacen que hacen de todo esto algo muy espantoso muy espantoso tal como le comenté por ejemplo cuando fui a que hicimos la investigación de estos niños desaparecidos en los cementerios les conté en ese video de por qué los niños son más valorados por estas organizaciones coercitivas vinculadas al narcotráfico y por qué son más valorados porque son almas puras cuanto más pura es el alma más vale el ritual la ofrenda por lo cual más vas a recibir entre comillas ese recibir puede ser impunidad puede ser virilidad puede ser que te salga bien algo pero el gran problema que tenemos es que mucha gente lamentablemente es captada por estas organizaciones coercitivas narco para ser parte de esa red que trafica y comercializa sustancias dentro de esas redes dentro de esas organizaciones hay reglas como las mafias las organizaciones coercitivas son mafiosas y una de las reglas es que cuando alguien hace algo que no tenía que hacer lo paga y una forma de pagarla es a través de tu sangre caso Marito en Santiago del Estero caso Ramoncito en Corrientes y hay muchos otros casos en Corrientes por ejemplo yo participé en un caso donde aparecieron en Brasil un templo satánico que ustedes no lo van a creer pero tenía un portón donde estaba dibujado algo vinculado a a Lucifer y donde encontraron restos dispersos de niños no me creen no me creen googleen están están las noticias están las investigaciones cuando hicieron las detenciones yo participé en ese caso esos niños los restos de esos niños que encontraron en Brasil se presumía que habían sido trasladados desde la provincia de Corrientes por un camionero hacia este lugar para ser ofrendados ustedes van a pensar que yo estoy loco pero esto ocurre esto ocurre entonces no hay que confundir lo que están diciendo muchos lo que por ejemplo está diciendo hay una monja que se llama Marta Peloni que se hizo muy conocida por el caso de María Soledad Morales que fue víctima de los hijos de un grupo de poderosos de Catamarca y esta señora se hizo famosa por de alguna manera hacer marchas pidiendo justicia y demás pero lamentablemente después se dedicó a hacer un montón de declaraciones y a promover un montón de cosas que eran mentiras es una persona que a mí me consta porque la he enfrentado públicamente justamente en uno de estos viajes me han cruzado en la televisión argentina y cuando yo le dije dos palabras cortó la llamada porque no sabía qué decir es una persona que suele replicar todo lo que se rumorea viene alguien y te dice sabes que me pareció que Superman andaba volando por ahí y esta persona lo que hace es como tiene contacto con los medios automáticamente afirmar que vio a Superman volando por ahí y eso es algo que yo jamás hice en mi vida yo jamás me he guiado por rumores de hecho conozco un montón de cosas que podría decir que me cortaría el brazo diciendo que son así que son que es verdad pero como no tengo prueba no lo digo públicamente pero lamentablemente esta señora sale a decir públicamente un montón de cosas porque claro como es monja como es mayor de edad tiene más de 80 años muchos que van a hacer van a iniciar acciones legales pero ha dicho y ha declarado todo lo que ha declarado y todas las acusaciones que ha hecho públicamente creo que ninguna se ha comprobado ninguna al contrario de nuestra lucha que yo todo lo que digo públicamente lo llevo a la justicia presento pruebas y después bueno toca la justicia si la justicia es buena investigando si pone ganas y trabaja bien llama a una condena pero esta persona no lleva nada a la justicia de hecho la llevan a ella las difamaciones y todas las mentiras que dicen hubo muchos medios que empezaron a hablar de trata de personas en este caso y a mi me hizo acordar a la película de Son of Freedom recuerdan cuando salió la película y yo le dije no la trata de personas no es así es falso que hay una tráfico blanca dando vueltas raptando niños la trata de personas tiene un fin y el fin de la trata de personas es explotación laboral o secuestro si no hay explotación no hay trata de personas entiendan eso es un secuestro con diversos fines los fines pueden ser abuso y todo lo que conlleva el que un psicópata un delincuente o lo que sea secuestra a otra persona sea menor de edad o sea mayor pero eso no es trata de personas que queden claro entonces cuando a mi me han preguntado y me han dicho ¿acá hay trata de personas? para mi no no es muy remota la posibilidad de que haya trata de personas ¿quién se va a meter en el medio del campo de los matorrales a buscar un niño para para explotarlo laboralmente o sexualmente? es una estupidez para mi es una estupidez y hasta el día de hoy estuvieron replicando que esto había pasado a la Protex para los que no están en Argentina les cuento la Protex es una fiscalía especializada en trata de personas la Protex no actúa porque sí vos no podés decir Protex vení te llamo y participás no no es un organismo federal por lo cual para que pueda participar realmente tiene que haber pruebas de un delito federal y aquí no hay pruebas no hay pruebas de nada de trata vinculado a la trata de personas para nada y sinceramente si esa pobre criatura le han hecho algo lo menos que tiene que ver es la trata de personas puede haber otros delitos otros delitos pero no trata de personas por lo cual es falso lo que dijeron hoy en todos los medios nacionales que esto pasaba trata es mentira es mentira de hecho para que actúe la justicia federal tiene que haber indicios de que hay un delito federal si no esto es un delito ordinario que debe ser investigado con un suceso un hecho ordinario la desaparición de un niño o un secuestro si es un secuestro extorsivo creo que si tiene facultades la justicia federal para actuar pero tendría que haber por lo menos una llamada una carta pidiendo un rescate extorsionando a la familia a los seres queridos para que devolverle a ese niño con vida acá no pasa nada no sucede nada de eso entonces si ustedes me preguntan que le pasó a este niño mi teoría es la misma teoría que dije en el caso de Marito en el caso de Marito Salto recuerdan cuál era mi teoría en ese caso para mí es exactamente lo mismo que en el caso de Marito Salto ahora me hace sospechar que aún no aparezcan los restos del niño si fuera la hipótesis de Marito Salto porque justamente esa hipótesis estaba basada en que había vínculos con organizaciones coercitivas con fines narcos digamos aquí se ha mencionado algunos medios han mencionado que en una serie de allanamientos se ha encontrado dinero que se ha encontrado sustancias pero yo no puedo afirmar nada porque yo no soy parte de la causa por lo cual yo no voy a cometer el error que están cometiendo muchos medios de comunicación de afirmar esa hipótesis y señalar a un familiar porque por ahí no encontraron lo que dicen que encontraron ahora que es lo que yo pienso dos cosas primero si el niño se perdió en un campo hay posibilidades que no lo encuentran más en un campo donde incluso hay jacaré que justamente hay cazadores que han mencionado que hay jacaré que si un jacaré te agarra ¿cómo te encuentran? podrían encontrar restos de la vestimenta quizás pero es muy difícil segundo es muy difícil encontrar a alguien en una superficie tan grande por más que te digan que tienen drones que tienen cientos de personas buscando día y noche es un niño pequeño no es tan fácil a veces las cosas hemos visto casos en la ciudad donde han participado cientos de personas buscando una persona por ejemplo el caso de una joven que habían enterrado en un campo aquí en la provincia de Buenos Aires que era un predio rodeado de ciudad donde participaron distintas fuerzas policiales con distintos canes drones ¿y saben qué? tardaron mucho en encontrarla y era una manzana creo o un par de manzanas ese predio y un solo perro creo que llevó hasta un lugar donde sintió rastros y después llegaron con un drone a un lugar más alejado pero no es tan fácil encontrar a una persona y en ese lugar no había pasto no había árboles no había pantanos no había animales entonces no es tan fácil estamos hablando de muchas hectáreas por lo cual ese niño tranquilamente podría estar en un lugar que no lo hayan encontrado aún no por nada siguen haciendo los rastrillajes también podríamos estar hablando de que si algún animal lo agarró ese niño ¿dónde lo van a encontrar? es complejo el caso pero la otra hipótesis de la cual se podría estar hablando que no hablamos de trata personas sino que hablamos de un secuestro de un rapto sin duda va de la mano a la teoría que yo les comenté alguien de la familia debe tener vinculaciones con este tipo de organizaciones y quizás hay dos posibilidades o quizás alguien metió la pata y fue una forma de castigo o quizás es solo una ofrenda pero sin duda va a estar acompañado de toda esta teoría ¿qué saben en qué se sustenta esa teoría? los voy a mostrar algo esa teoría tiene una base y les voy a mostrar cuál es la base que yo he visto para que esa teoría tenga fundamentación el intendente de este pueblo donde es oriundo este nene 9 de julio en la provincia de Corrientes viendo que estaba la población muy nerviosa hizo declaraciones y sinceramente me hizo recordar a todos los casos en los cuales participé porque justamente cuando yo viajé a Corrientes a trabajar en esos casos me encontré justamente con todo esto con todo esto cuestiones ocultas a nivel familiar cosas que los pueblos callan pueblo chico infierno grande porque es gente mayoritariamente humilde de campo que muchas veces decide no meterse porque sabe lo que sucede porque están entongados las fuerzas policiales la política y nadie dice lo que sucede bueno esto es una nota que justamente cuando estaban haciendo una poblada fueron a la casa del intendente y el intendente saben que le dijo a la gente y a los medios que se investiga a la policía el 9 de julio por la desaparición del niño de 5 años dice es evidente que se lo llevaron y dentro de las declaraciones además que pide que se investigue a la policía tiró una serie de frases que fueron muy llamativas es evidente es evidente que se lo llevaron dijo y agregó si en unos días Loan no aparece esto puede volver a pasar estoy y estamos todos aterrados por mi hijo y por los hijos de todos aseguro recuerdan lo que les dije no que estas organizaciones coercitivas suelen meterse con el tema de la sangre no todos somos padres si nos toca vivir una situación que jamás vivimos pero no seamos hipócritas hay muchos involucrados con esa porquería hoy tenemos un chico desaparecido hay muchas aristas pero desde hace tiempo y ahora también le pedí a las autoridades que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría sostuvo el jefe comunal frente a la puerta de su casa y rodeado por los vecinos que reclamaban la aparición de Loan evidentemente el intendente declaró esto en un estado de emoción que quizás en ese momento dijo la verdad porque estaba en ese estado emocional que realmente ver al pueblo movilizado y a la gente que él conoce lo hizo de alguna manera declarar todo esto de frente ¿no? cuando se le preguntó si está dispuesto a declarar en la fiscalía se mostró firme si me llaman voy no tengo nada que ocultar dijo y escuchen esta frase acá hay mucha mafia y porquería esto es la punta del ovillo que va estirando y va a saltar todo lo que yo le quiero decir a mi gente es que a mí no me importa quién tenga que caer en esta situación si tiene que rodar mi cabeza o ustedes por los vecinos que creen que hice algo mal díganmelo y yo doy un paso al costado no hay problema manifestó sostuvo que la desaparición de Loan puede estar relacionado con el narcotráfico hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada la ruta que atraviesa el pueblo la 123 es una bendición pero también un problema por acá pasan muchas cosas advirtió el intendente estoy comprometido en que esto se solucione hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos lo mismo que sucedió en el caso de Marito Salto un pueblo que era atravesado por una ruta donde incluso uno de los tíos de Marito era policía y en un momento se había mencionado de que en estos operativos se había detenido una camioneta con mucha sustancia que no debía no debía haber sido detenida y que también había familiares de la madre de Marito Salto que tenían vinculación con cárteles del narcotráfico pasando sustancias que de hecho tenían una causa judicial en su contra de forma directa hablando de la pareja de la madre de Marito entonces hay muchas cosas que apuntan que si aquí hay algo de eso una de las hipótesis podría ser esa entonces hablamos de dos hipótesis muy potables la primera es la desaparición y no siempre se encuentran los restos es muy complicado muchas veces y la segunda es que alguien haya forzado esa desaparición de ese niño los fines hay dos fines el fin del abuso y lo que haya sucedido luego porque recuerden que la mayoría de los abusos contra niños se dan en el seno familiar y luego para ocultar esos hechos y quedar impunes le quitan la vida a esos niños eso es algo que suele suceder muy a menudo el segundo fin podría ser una venganza un ajuste vinculado al narco a estas organizaciones narco que podrían haber hecho con el niño vaya a saber no voy a ir tan para ese lado pero en el caso de Marito si llevaron adelante un ritual donde se le hicieron un montón de cosas horribles y espantosas a ese niño pero en ese caso cuando suele suceder eso parte del ritual es que se encuentren los restos que se encuentre esa ofrenda y de hecho esos restos fueron de alguna manera puestos en un lugar que días después en esa búsqueda se encontró entonces ¿qué sucedió con el niño? yo no lo puedo asegurar porque no tengo la bola de cristal pero claramente pudo haber pasado todo esto que yo les cuento de hecho luego de esta nota en un canal de noticias lo entrevistaron en vivo al intendente y dejó más dudas que certezas de hecho se intentó desligar y no sabía qué responder con respecto a todo esto que había dicho entonces veremos qué pasa con los días ¿no? ojalá que sea como sea aparezcan los restos o aparezcan niños que sepamos lo que le sucedió a este niño y que los culpables paguen que no sea un caso más que quede impune en el olvido lamentablemente hay muchos niños que son desaparecidos en el mundo y no es como lo plantea Verastegui y los mormones con su película Zone of Freedom que los meten en un container o los llevan a la triple frontera para venderlos no hace falta eso hoy en día la trata a personas es a través de persuasión coercitiva captando gente vulnerable y despojándola de su voluntad no bajo la fuerza física entonces la mayoría de esos niños no suelen ser víctimas de trata de personas lamentablemente suelen ser víctimas de otros delitos que tienen más bien que ver con el abuso y el posterior asesinato para ocultar el abuso a partir de ahora le daremos un especial agradecimiento a todos los que nos están ayudando a seguir adelante con el canal muchas gracias gracias a todos por los super chats también le damos la bienvenida a los nuevos miembros de la comunidad que se unieron a través de patreon paypal y mercado pago muchas gracias por ser parte de esta comunidad dejen su like suscríbanse y compartan el video de la comunidad y suscríbete a los nuevos miembros